y bien amigos de radio en vivo y de alberto herrera aquí estamos en la feria del elote aquí en testistán jalisco aquí totalmente en vivo pues acompáñenme caro que están las cámaras vamos a ver acá los demás puestos aquí de mi lado izquierdo está a los hot dogs aquí con toda la actitud con todas las ganas así es este también para que nos sigan nuestras redes sociales a través de instagram con radio g del en vivo a través de twitter como radio g del en vivo y a través de youtube como radio g del en vivo oficial si quieres acompáñenme caro ya que está en la cámara y ahí está ayudando en las cámaras carolina agosto que le mandamos saludos acompáñenme adelante pues acá nos encontramos también con las papas también a ver enfócale las papas los cacahuatitos para que se dejen venir todavía están a tiempo para que se dejen venir también aquí los celotitos los celotitos amarillos que así ya los conocemos aquí comúnmente aquí en jalisco y los celotes quemados también este contamos acá con más puestos acá la gente sí se dejó venir y todavía hay tiempo que se dejen venir así es entonces a mí por acá están vendiendo las micheladas micheladas también las micheladas y acá también los celotes también más celotes acá por este lado aquí el elote amarillo que dicen que es muy bueno que es el más rico se la conoce como el elote amarillo así es también por acá nos encontramos también con más puestos pues que pues que te digo caro también ahí hay botanita como lo es las salchichas a ver que lado las salchichas y pues todo eso entonces los celotitos caro que tal como te lo estás pasando genial la mejor este botanita el elote con cremita con limoncito el tamal no 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 aquí vamos a engordar Beto para que también acá pasó el señor de la nieve también para que se dejen venir aquí estamos aquí en tezistán tezistán ahorita ratito nos vamos a ir a la plaza para que no se despeguen de las transmisiones nos pedimos yo soy Alberto Herrera el Beturrio de Radio GDL en Vivo gracias caro en las cámaras te saludo aquí seguimos aquí seguimos ahí como se hacen en esa máquina perdón papá yutubio yo creo que viene en vivo ¿eh? yo creo que viene en vivo pero no no y yo creo que viene en vivo estoy buscando es una máquina descriptive solo cumplimos entre estoy que yo mismo donde y bien pues continuamos aquí en tiro cantina aquí como estos juegos ya los conocemos este el niño mion tómale aquí el niño mion y pues aquí los juegos que ya comúnmente aquí conocemos aquí de nuestra región mexicana este pues aquí estamos en tesizán para que se dejen venir ahorita nos vamos a ir a la plaza que toda la gente que nos está viendo ven déjense venir aquí a tiro cantina y este estamos aquí en comunicación así es que yo me despido soy alberto era el beturrio de radio general en vivo gracias en cámaras en caro y aquí seguimos y bien amigos de radio en vivo aquí estamos ya en la plaza principal de tensistán y pues aquí estamos en las aguas precisamente aquí las aguas amarillas de elote que ya comúnmente las conocemos aquí en las cámaras se encuentra josué a ver enfócalos un poquito acá al puesto para que la gente que venga aquí ahorita decisando se lance aquí a probar una religiosa agua de elote pero acá sí aquí seguimos totalmente envío para todos ustedes síganos en nuestras redes sociales en instagram como radio que del en vivo en twitter como radio que del en vivo y en nuestra fan page como radio que del en vivo no te olvides darle me gusta a la página y seguir las transmisiones aquí estamos totalmente en vivo así es que también allá nos encontramos con otras aguas de guayaba acá para darle vueltita acá para acá acá vamos acá agua de cebada de guayaba de avena acá con el amigo que nos saluda nos está saludando y aquí agua de limón también agua de sandía y agua de ciruela así es mi querido josué y aquí también nos encontramos acá del otro lado con los tejuinos aquí en los tejuinitos ahí estamos viendo los tejuinos los deliciosos tejuinos aquí de tesistán para que dejen venir sean aquí cerca pues déjense venir vale la pena aquí en la plaza principal de tesistán así es que nos retira nos retiramos yo soy alberto herrera de radio de género en vivo así es que gracias en cámaras a josué que está en cámaras vámonos pues principal de tesistán aquí estamos cubriendo lo que viene siendo la feria del elote 2018 ahí está mi colega bejamín hernández por la libre va enfócalo josué es el que está narrando la está coordinando el evento bueno acá está el beturio conectado que se pueden buscar en radio gdl en vivo está en vivo transmitiendo beturio un saludo a toda la gente rompiendo el hielo a toda la gente bonita que el día de hoy aquí en la feria delote está poniéndose bien las pilas beturio conectense aquí en radio gdl en vivo mi amigo y compañero de redes sociales también en medios de comunicación en radio gdl en vivo el beturio busquen las redes sociales ahí van a aparecer póngase ahí las pilas y bueno otro concurso más fácil y más sencillo la primera persona que me